Hola amigos amores, bienvenidos a mi canal y gracias por darle play a este video En el día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje Es como un tipo cut crease Con colores naranja Y quise aplicarle un pop de color azul En los inner corners So, espero que les guste A mi me encantó el resultado Y los dejo con el tutorial Primero que nada quiero decirles Que este barrito me tiene bien molesta Voy a tratar de ignorarlo Y vamos a comenzar con el primer Y voy a estar utilizando este de Maybelline Que es el Master Prime Voy a estar haciendo una mezclita de estas dos bases Que me encantan Que es la Progloby y la ProMate Voy a estar haciendo una mezcla de estos dos correctores Este es el Fit Me de Maybelline En el tono 25 Y este es el Tarte Shape Tape En el tono Tansan ¡Suscríbete! 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 Ahora con el Wonder Stick de NYX Vamos a estar marcando Los contornos Vamos a estar utilizando el polvo Fit Me Este es el nuevo El suelto Y me encanta Es como un tono banana Y eso me va perfecto Voy a estar utilizando la paleta de Wet n Wild El color de contorno Para darle calidad al nuestro Como les voy a estar utilizando el de Master Contour De Maybelline Este maquillaje lo voy a hacer con la 3-5 O de Morphe Bueno, la mayoría Y voy a estar utilizando este colorcito Que es como amarillito de aquí Para comenzar a aplicar en la cuenca Ahora para hacerlo un poquito más Más intenso Voy a estar aplicando este naranja Que está aquí Ahora voy a estar aplicando este rojizo naranjoso Como quiero hacer un tipo cut crease Voy a estar aplicando este Paint Pot en el tono Soft Ochre Y voy a estar haciendo Es como que la forma de un cut crease Y voy después a estar sellándolo con la sombrita Pues que le diré más adelante ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Desde este momento en adelante se me olvidó decirle a los productos que estaba utilizando, so pasen por favor por la cajita de información que ahí van a estar toditos detallados. Gracias por ver el video. 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 Estoy súper consciente que el maquillaje estaba súper lindo hasta este preciso momento que me exagere con el azul, pero realmente me gustó como quiere el resultado. Eso sí, no lo hubiese puesto tanto azul. Y nada, mis amores, eso sería todo. Recuerden dar like, suscribirse y compartir con sus amigos. Nos vemos en el próximo video.